¿Cómo andan? Buen viernes para todos, para todas. Bienvenidos a un nuevo video de este canal que, como siempre digo, lleva mi nombre, pero lo vamos haciendo entre todos, con los comentarios, cuando comparten mis reacciones, mis análisis, mis opiniones. Estén de acuerdo o no, lógicamente, como siempre digo, hay libertad total para comentar, para opinar y para hablar de nuestro querido independiente. Entonces, antes que nada, antes de meternos de lleno en el tema del día de la fecha, les quiero agradecer por la repercusión que tuvo el paredón del día de ayer. La verdad que, muy pero muy bien, creo que es récord en el vivo y va muy buen número ahora en la gente que lo ve después. Así que, si quieren, después de ver este videíto, van a la parte donde dice vivo, ahí está subido el paredón de ayer, le pueden dar un like, lo pueden escuchar. Más o menos anticipábamos lo que pasó hace unas horas nada más, no a modo de primicia, porque más o menos se sabía que las fechas iban a ser estas, pero sí, con algún que otro detalle, con alguna que otra cosita, como siempre tratamos de aportar y de sumar acá. Bueno, el video de hoy se llama, pudimos hacerlo, objetivo cumplido, primer pago parcial, lo que ustedes quieran. Traté de resumirlo en algo que se entienda para dónde iba, pero el concepto es el mismo, porque se realizó la transferencia, primero del fideicomiso de Santiago Maraté al club, y después del club a la América de México, y vamos a contar más o menos en un paso a paso cómo fueron sucediendo los hechos. Todo esto arrancó en el momento que el Pachuca consulta por Sergio Barreto para llevárselo, lógicamente, con este palo 200 que le ha dado a Independiente por el 70% del pase. Cuando se termina de cerrar todo, que obviamente dirigentes de Independiente hablan con dirigentes del grupo Pachuca, no del Pachuca Club, sino del grupo que nuclea 5 o 6 equipos en el continente y también en el mundo, dice, bueno, viajen, firmamos los papeles y ahí cerramos todo como corresponde, como tiene que ser. Ahora, viajó una comitiva de Independiente encabezada por Daniel Cevane, contamos también que fue Fernando Ciacalúa, uno de los apoderados que tiene Independiente, que labura en el área de legales, del cuerpo de abogados, y terminaron de sellar la venta del Checho al equipo mexicano. En esa negociación aparece un actor clave para que Independiente, no digo cierre, sino aunque sea, trate de iniciar el diálogo con el América, que está totalmente destrozado, totalmente, es totalmente nulo por la pésima gestión de Maldonado, Moyano y compañía. No quiero volver siempre sobre lo mismo, solamente lo nombro para que vayan a ese punto histórico de la deuda, estamos hablando de año 2019, 2020. Y este hombre clave es Jesús Martínez, que le dice a Cevane, mira, si vos me permitís, yo puedo entablar un canal de diálogo con el América, decirle que ustedes tienen una voluntad de pago, que lógicamente no van a poder poner los 6 millones de dólares juntos, pero que tal vez con un anticipo que supere el 50%, puedan sentarse nuevamente en la silla, escritorio mediante, y negocien. No te digo que lo van a poder acordar, porque ya no depende de mí, pero por lo menos tienen ahí una bala más. Jesús Martínez habla con la gente de la América, la gente de la América a prioridad el ok, entonces Independiente arranca con la etapa final de esta primera parte de la colecta del fideicomiso del aporte de los socios y socias. Como estaba muy cerca de llegar a los mil millones de pesos, había como una línea paralela a esta gestión, a esta negociación, obviamente encabezada por Santiago Maratea, que decía, che, mirá, yo estoy con esto hace dos meses y pico, marquetineramente, a modo de difusión, a mí, y yo creo que a ustedes también, les sirve que llegue a los mil millones de pesos, porque va a ser un número que va a causar impacto, que va a motivar, que va a producir, que la gente continúe con esto de la colecta, con esto de las rifas, con esto de los sorteos, con todo el mecanismo que se armó de un tiempo a esta parte, y que se pueda transferir más plata, que al club le va a servir. ¿Qué pasa? Esto que dijo Maratea, digamos, en la teoría, yo coincido, era algo absolutamente lógico y marquetineramente potable, por decirlo así, pero no iba a la misma velocidad de los tiempos que Independiente manejaba y maneja, con el América, porque no podías dilatar tanto ese primer pago, o haber ese choque de manos virtual entre los dirigentes nuestros y los de ellos, para tratar de empezar a pagar. Esto era algo urgente, esto era algo rápido, porque en la primera duda, en el primer traspié, se te vuelve a caer todo, y tenés que pagar los 6 millones de dólares, no hay mucha vuelta. Entonces, Independiente, el lunes 26 de junio, le transfiere un millón de dólares a la América, como diciendo, te doy el millón, aguantame que te voy a girar la otra parte, pero no era una boludez lo que te dije, no es un chamuyo. Acá la plata está. Pasaron los días, la información que, por lo menos tenía yo, era que entre martes y miércoles, se iba a producir la transferencia del fideicomiso al club para realizar la transferencia final, digamos que es la que se efectuó en el día de la fecha. Se demoraron algunos tramiteríos, cuestiones legales, administrativos, nada grave, cosas que, por lo que me dijeron, son normales y comunes en este tipo de giros. Y hoy, pasado el mediodía, Maxi Walker, es el encargado del área de legales, Cristian Urreli, que es tesorero, Juan Marconi, que fue la persona que acercó a Maratea y que, lógicamente, es vicepresidente del club. Y, bueno, el propio Maratea, los cuatro, firmaron la transferencia desde el fideicomiso al club e Independiente automáticamente lo giró a las arcas del grupo Televisa para la América de México. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. De la deuda total, que son seis millones de dólares, Independiente ya pagó cuatro. O sea, pagó, lógicamente, más del 50% de la misma. El domingo a la tardecita noche, recordemos que jugamos a las tres de la tarde con Huracán, termina el partido y demás, viaja nuevamente la comitiva de Independiente a México para tener la famosa reunión con el grupo Televisa, una reunión que va a ser durísima, una reunión en la que Independiente lleva a las de perder, pero pasó de ser cero a ser un poquitito así chiquitito de esperanza de renegociar estos dos millones de dólares que faltan. ¿Cuál es la idea de Independiente por lo que pude averiguar? Bueno, hacer cuatro pagos semestrales de 500 mil dólares cada uno. Es decir, pagar 500 mil dólares ahora en poquito tiempo, 500 mil dólares en diciembre y el año que viene 20-24 también, junio y diciembre para ya terminar de cancelarlo. Para mí es muy difícil que lo acepten, no por la forma de pago sino por el tiempo. Me parece que los mexicanos no van a querer aguantar un año y medio más que se cancele todo, un año y medio barra dos años. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si cierran el acuerdo, chapó para sacarse el sombrero. La verdad que sería algo terrible para Independiente, no solo porque se levanta la inhibición sino porque tiene un poquito de aire para completar estos dos millones de dólares que faltan. Cuando digo algo terrible, terriblemente positivo, no por algo malo. Y en el caso que los mexicanos digan, no, miren, está todo bien con estos cuatro palos, lo tenemos, lo valoramos, cambiamos el canal de diálogo, pero nosotros necesitamos la guita para levantar la inhibición, ahí veremos qué pasa. O la pone la dirigencia con esos famosos impresos, esa inyección de dólares que supuestamente iban a traer de la mano de Grindete y compañía y ya levantan la inhibición y después el que ponga ese dinero lo tendrá que recuperar, así de simple y así de fácil. O si no, bueno, aguardarán un par de semanas más que puede ingresar algún dinero si entra lo de Velasco, si entra por ejemplo lo de Fabricio Bustos y Cuesta que yo creo que eso FIFA lo va a patear para adelante, veremos la manera que lo tratan de solucionar, pero de como estábamos hace dos meses que era Pampa y la Vía, ahora muy bien, creció bastante y por eso el título de este video es que lo logramos, porque esta iniciativa si bien el imán, el nexo fue Maratea acercado por Maraconi los que pusimos el dinero somos nosotros los hinchas, los socios, las personas que colaboraron con el club y juntaron nada más y nada menos que tres millones y medio de dólares que no es para nada despreciable. Lo último que quiero decir porque era más que nada para dejar en claro esto que sucedió hoy lo que independiente tiene que ser ahora cuando la comitiva vuelva de México es lo que yo vengo reclamando desde el minuto uno y confío en que lo van a hacer es más una persona que está metida acá en el tema me dijo que sí que era el último paso lo que tiene que hacer independiente que hoy lo inició muy bien comunicando en redes sociales el momento de la transferencia es volvimos de México la situación era esta pudimos transformarla en esto el lunes pusimos un millón de dólares que salió de acá y fue para allá el viernes o sea hoy 30 de junio transferimos estos 3 millones de dólares que salieron de acá y fueron para allá arreglamos esto no arreglamos aquello y los pasos a seguir son estos comunicar todo ser claro ser transparente informarle al socio a la socia que es la que puso la guita a dónde fue para qué se usó y cómo sigue la cosa y yo creo que ahí va a haber no te digo un giro de 180 grados porque el club no es solo pagar deudas hay otras cosas que lamentablemente han arrancado con el pie izquierdo como el mercado de pase la llegada de Estilitano la paciencia entre comillas que le están teniendo a Caballero lo que hablamos siempre pero parados en el ítem deudas que creo yo que es lo mejor que está haciendo esta gestión desde que asumió porque ha pagado muchas cosas y sigue acordando con los acreedores que tenemos es comunicar todo y ser transparente para mí lo tuvieron que haber realizado desde el minuto 1 lamentablemente no lo hicieron no sé si fue una estrategia si fue una idea preestablecida con el propio Maratea o qué pero bueno para mí con el diario del viernes y con el diario del lunes fue un error ahora tienen la oportunidad de redimirse y de hacer un punto y aparte con esta deuda con esta situación y comunicarle todo a la gente que es a la que se deben básicamente que es quien la votó para que ahora estén en el lugar que están lo último ahora sí cortito ya 11 minutos y pico de video nada quisieron bajar la colecta cuando vieron que no podían empezaron a decir que no se había llegado al monto preestablecido son muy son muy boludos algunos pero vale la pena aclararlo le pregunta a la Maratea el día de la conferencia de la cancha hasta qué monto quiere llegar y Maratea dice 20 millones de dólares lo dice como yo puedo decir que quiero de acá una semana ser Brad Pitt ¿qué va a decir Maratea? no, mirá la idea es juntar un millón de dólares y ahí ver qué onda se pone la vara arriba él sabe que vende con esas declaraciones sabe que se hace viral sabe que por estar de acuerdo o no va a trascender y son todas estrategias que hacen los influencers no solo Maratea sino todos los que están metidos en ese mundo el hincha independiente genuino aportó 3 millones y medio de dólares cuando me traigan un equipo de primera o del ascenso el que ustedes quieran que sus propios hinchas junten 3 millones de dólares 3 millones y medio de dólares perdón ahí nos sentamos a charlar y a compartir chicanas a ver quién puede chicanear más al otro nada más gente espero que haya sido todo claro cualquier cosa cualquier duda pregunta que tengan la pueden dejar en este video y nos reencontramos el domingo a la tarde tardecita con lo que va a ser el postpartido de Independiente Huracán buen fin de semana y hasta luego